La oficina de empleo va a estar en los barrios, les queremos comentar que a partir del miércoles 28 de noviembre hasta inclusive el 17 de diciembre la oficina va a estar presentándose en los barrios, más que nada buscamos acercarnos a la gente, explicarles cómo armar un currículum para que se puedan inscribir en la oficina de empleo e ingresar en la búsqueda laboral. El miércoles 28 de noviembre y el jueves 29 de noviembre de 8 a 12 la oficina de empleo va a estar en el barrio Villa Vanelli, el lunes 3 y martes 4 de diciembre va a estar en el barrio Unión, miércoles 5 y jueves 6 de diciembre de 8 a 12 vamos a estar en el CAC de Belgrano, lunes 10 y martes 11 de diciembre de 8 a 12 vamos a estar en Villitalia, miércoles 2 y jueves 13 de diciembre de 8 y media a 11 vamos a estar en Alvarado y viernes 14 de diciembre de 9 a 12 en Las Armas y lunes 17 de 9 y media a 12 en Santo Domingo. Los interesados que se quieran inscribir en la búsqueda laboral deberán presentarse con fotocopia del documento, el número de CUIL y en caso de tener un currículum B-Time también acercarlo porque se les va a realizar una entrevista donde se les va a preguntar datos personales, estudios y experiencia laboral en el caso que los tenga. La oficina de M.A.S. no solamente es la inscripción para la búsqueda laboral sino también orientarlos, digamos, a cómo presentarse una primera entrevista de trabajo, de dónde, por ahí en qué lugares pueden acercar currículum y, bueno, por ahí qué capacitaciones o cursos están interesados para poder gestionarlos. Bueno, la gente que por ahí se acerca, las personas interesadas que se acercan acá a la oficina de empleo, se observa que están en la búsqueda laboral, digamos, para lo que salga, se ve que hay una necesidad de trabajo, entonces por ahí se los orienta en cómo armar un currículum porque se ve que por ahí cometen algunos errores, alarmado del currículum, cuentan por ahí la experiencia laboral pero no ponen referencia o en qué periodo estuvieron trabajando en esos lugares. Y en cuanto a los empleadores, si bien es por ahí menos la demanda, hemos tenido empleadores de la parte del sector administrativo, lo que es empleo doméstico, lo que es cuidado de adultos y niñeras y se observa que los empleadores están solicitando por ahí referencias laborales que hoy la gente por ahí que estaba en la búsqueda laboral no lo toma en cuenta con la importancia que tiene el dar una experiencia laboral, dar una referencia, digamos, de esas experiencias. Bueno, les recordamos que vamos a estar en los diferentes barrios, cualquier duda, si por ahí no se acuerdan qué día va a estar la oficina de empleo, se pueden acercar directamente a su barrio porque en los barrios ya van a tener el cronograma, digamos, de la oficina de empleo, qué día va a estar ahí. Así que ante cualquier consulta, acércense y les van a informar qué día va a estar la oficina de empleo.